No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás, nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que tortura mi razón Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de vacío Está clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida mi madre, así te siento, solo mío, siempre mío Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasión al temblando de ansiedad Quiero, quiero en tus brazos morir Quiero... P.O.P.O V.O.P.O 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 Gracias.